Noviembre 11 de 1968 Lo positivo de un movimiento estudiantil como el actual, o el de cualquier otro país, es la toma de conciencia que se produce en el pueblo, afirmó Manuel Madrazo Garamendi, director de la Facultad de Química de la UNAM, y subrayó que hay corrientes políticas cuyo objetivo es mantener en divorcio permanente a estudiantes de enseñanza superior y obreros para impedir que surja una gran fuerza política. El profesor Madrazo Garamendi definió al diálogo propuesto por los estudiantes como expresión de una comunicación democrática al quedar superados los medios habituales de comunicación y afirmó que uno de los logros del movimiento es la propuesta de una nueva modalidad del diálogo en el que participe el gobierno con un sector de la sociedad como el estudiantil. En conferencias sobre los sistemas universitarios en el mundo y sus problemas, el químico Madrazo se refirió a la desvinculación entre las universidades y los problemas sociales, a la distancia entre las instituciones de educación superior y sus gobiernos, y al divorcio de ideas y lenguaje con diversos sectores de la población. Así, agregó Madrazo, se aparta a los universitarios del sentido humano que debe tener todo egresado, es decir, de una viva preocupación por los problemas sociales de su país y de una actitud de cooperación para resolverlos. Indicó que las universidades deben dejar sentir su opinión y su crítica sana y constructiva ante los hechos derivados del desarrollo del país. Por desgracia, añadió, esto no ocurre en México. Concluyó el químico Madrazo Garamendi que es indispensable y deseable que las universidades, sus estudiantes, tengan representación con espíritu crítico en las funciones de planeamiento de los gobiernos. En las asambleas efectuadas en la mayoría de los planteles de la UNAM y del Politécnico, se acordó otorgar un voto de confianza al Consejo Nacional de Huelga para que decida el próximo jueves acerca de las perspectivas del movimiento. En la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, se puntualizó que el voto de confianza recibido por el Consejo no significa que éste pueda actuar a su arbitrio, pues únicamente se lo reconoce como organismo representativo de los estudiantes. Representantes de alumnos y maestros de la UNAM visitaron hoy al rector Barros Sierra para efectuar un intercambio informal de datos sobre la situación del movimiento. En la reunión se expresó la conveniencia de que el Consejo llame a regresar a clases, pero prevaleció el criterio de que el conflicto no podrá quedar resuelto si no se resuelven los seis puntos del pliego petitorio. En las asambleas del Instituto Politécnico Nacional, se resolvió redoblar el trabajo de las brigadas y organizar debates sobre el delito de disolución social. Además, se acordó mantener izada a media asta la bandera nacional por los estudiantes caídos. Y en la Universidad del Valle de México, su director Rafael Hernández convocó a un plebiscito sobre el regreso a clases. El 95% de los votantes apoyó la continuación de la huelga en esta institución privada en la que estudian unos 2.500 alumnos. Y esto resume lo ocurrido el día de hoy, 11 de noviembre de 1968. ¡Gracias!